Ese no lo hagas, que vende mucho Buen ángel, a que fácil tío Me la paré y yo te haré el culito y cuando tú veas que yo ya estoy saltando, no esperes a que pegue el último golpe Venga papito Dale duelo Café con leche y plaza mayor Café y cigarro Mierda, como una caca gigante Fuerte de mi camino, virjales Esto no tiene ni idea No me lío Ah Oh, que buena Te la he cambiado, pero te has dado cuenta, eh Muerto Venga Le muestro Tú tienes que hacerme las cuatro pataditas en el aire, vale ángel Ahí no, eh Ah tú, tuyo Buena, buena Jajaja A que no querías hacer eso Si, si quería hacerlo porque sabía que iba a cambiar ya Muy buena tío No sé qué hacer ahí No sé qué hacer ahí No sé qué hacer ahí Pfff Es que también son muy bestias esto todo Si Pfff Madre mía Está muerto Uy Lástima Pero no me saques Dejame No, no, estaba dando la Jajajaja Uy En serio, es que me va como mal a veces tío Jale tu huevo Jale tu huevo Jale tu huevo Jale tu huevo Madre mía que quita eso tío Jajajaja Toma Jajajaja Bien tío, es muy bien Es que es un animal, eh Encima del culo Ya sabes que eso quita un huevo Esta muy overpower esta parte Jajajaja Hostia puta tío, lo que quita Y lo de la pared Eso que te he hecho Digo solo cambio Eso si o... Yo pensaba que se rompía la pared Bueno, es que se rompía la pared No, es que ese golpe no la rompe ángel Es que la... Lo que entra también es el atrás Triángulo cuadrado Ese Después del culito mío Haces Bah 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 Contra la pared y rompes el muro Pones de si, a ver Igual 50 Estaba pensando ¿Acepto o no acepto? Acepto o no acepto ¿Tengo pollita fina o floja? Jajajajaja El de la conexión buena Jajajaja Que asco tío Este combate está censurado Lo sentimos Jajajaja No sé, me va a dar mucho asco tío Esta línea Es que encima uno solo tío Va a durar mucho tío Buah Encima los dos Normal Es una novedad al estar Pero una rabia Si Por lo menos es un mapa cerrado tío Si, dale el ataque a ese Porque se va a comer Que agonía Que agonía ¿Va mal ahora también? No va a sentir Ostias Bueno Venga, tu solo Mételo por abajo Que pesado eres tío Que pesado tío Que pesado tío No, porque estás en furia No creo que la pierdas Ángel ¿Sabes? No, 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 no ¡Ojo puta! En la cabeza Jajajaja Te arranca la cabeza pata Toma Toma Respecto Que buena tío Buah Por el macho Hay uno que sale tonteras de esas Build Falio especial Es que dos pataditas te han quitado toda la barra. Joder, empezamos con la conexión. La super línea es... Cuidado. No, porque no sé jugar y no sé por dónde vas a pegar. Se ha quedado agachado a lo mejor. Se ha quedado asustado. Se ha quedado asustado. Me ha peleado en la cabeza otra vez. Lo de las bobinas llevo muy guapas. Toma, toma, toma. No se levante. De la calle. Eso sí. Uno solo. Con la tarta. Quiere pegar tartazo de fiesta en la boca. Es igual de los morcillos, tío. Buena esa. Eso te encanta, eh. Cuando te sale así de bien. Ahí va. Está en furia. Ya. Ya que te le iba a colar. Da mucho asco. No, pero... Sales, eh. Joder. Es que flipa en color. No llegaba, pero... No, sí llegaba. Lo que pasa es que no me he movido. Me he quedado puto. Me he quedado. ¿Qué dices? Sí. No me he quedado rayado. Qué cojones, tío. Cuidado, eh. Está furiosito. Está muy emocionante. Uy. Por culo. No. No. Toma. ¡Ay! Queda hasta ahora. Ahí va. Cuidado que Bob se la come. Se vuelve gordito luego, eh. Y parte más. Todo entero. Esto es una bestia, hasta para dejarlo. Buena, buena. Uhhh. Qué guay, eh. Las caras. Falta con boli. Dos ojitos... La boca es infelizante Sonriente Actualizar ahora No basta Arm Tekken Otra vez ¿Ese quién es? ¿El de Dragunov de antes? Muy bien Pero sin Dragunov y con Paul solo Me da igual Que da más Ahí buscándola en su cámara ¿Dónde está mi cámara? No soy de 31 primeros Que es personal No te quedes miedo si lo veis más sello de lo normal Coge a tu puta madre Si te dupla chaval Jeje 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 Tu céntrate loco No te quedes No me dicen No se quedan No se quedan No se quedan No se quedan Va dios, baby six Joder Ha metido el combo bueno Cuidado Buena, esa menos mal Me apresa de vez en cuando Joder, enano Buena No, 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 no estoy No estoy ahí, cabrón ¿Oigo agua? ¿Cómo voy bien, de verdad? ¿Puedes lo de moviendo? ¿Qué hago? Si es que me ha dejado Esa, esa, esa Cuando yo te haga el S, ¿sabes, Ángel? Haces eso Cuando te haga el culito, le puedes hacer eso y entra, ¿eh? Tengo por si haces el que es muy largo Haces el que es muy largo Yo te hago el culito ¿Sabes? Y tú haces eso, porque con lo otro no vas a llegar Yo la asa es como la hago siempre detrás de un golpe, Ángel De un golpe hago tapas, ¿sabes? Sincronizando Mira, nuestro amigo Que no, todavía no salió nadie 8000 victorias, 0 derrotas No, voy otra vez, tío Hostia, tío, no, que aburrimiento Tan si no es este chaval Que aburrimiento, tío Que asco, tío La puta que ochambras, tío Corre, corre, quítala Se pone una película de repente, tío Estaba descargando y se ve que se reproduce Yo he flipado, tío Tío, corre, corre, quítala Cómo he cambiado el Tekken, tío Bueno Aguanta ahí Se levanta y nos remonta, Ángel Venga, tío No sé cómo lo has visto Porque he visto hasta el lagazo y todo, ¿eh? Dios, me han cagado vivo Vente, sácame por arriba, ¿vale? Yo hoy Toma Joder Sí Ese puñetazo, tío Es pollito afín Si es que no hace nada más Va Venga, va Que metes hasta el huevo, machote Madre mía de tu puta madre Toma Buena, Ángel Madre mía Buena, qué asco da, tío Toma Qué buena, tío Buena, qué Buena Buena Buena